¡Gracias, Nacho! ¡Buen día! ¡Buen día, familia! Gracias por conectar con nosotros un día más. A ver, ¿huelen? ¿Están oliendo allá en casa? Ok, es para... ¡Pero sabe y huele a viernes, familia! Les tengo una pregunta, compañeros, también allá. ¿Rentar o comprar? ¿Y qué será mejor? Vamos a presentar los pros y los contras esta mañana. Y yo les tengo una buena noticia, y es que se rompió el récord de la mayor cantidad de tacos comidos en una hora. Y hoy conoceremos todos los detalles. Y entrenamos nueva sección, amigos. Ustedes cuéntenos en nuestras redes sociales en qué situación a ti también te quedó el saco. ¡Eso! Con nuestro hashtag, me quedó el saco. Oigan, ¿y es momento de irnos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los vi, con los pajaritos. ¡Cuidado, Gustavo! ¡Cuidado, Gustavo! Andábamos volando, pero ya aterrizamos con la mejor de las informaciones de los espectáculos de equipo conocedor y experto. Anita Alvarado, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Sal el Sol. Yona Vega Viestro, muy buenos días. Buenos días, feliz jueves, que ya huele, ya huele, ya huele a fin de semana. Chulada. Hablando de chuladas después de este programa, les cuento de Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, está en México la noche de ayer. asistió a un evento donde por fin quiso hablar de su boda, de su papá, si la va a entregar y de varias cosas más. Michelle Salas, quien está por llegar al altar con el empresario, Danilo Díaz, platicó con la prensa de espectáculos sobre los últimos detalles para el día más especial de su vida. Incluso mostró orgullosa su anillo de compromiso. Hoy que estamos celebrando los diamantes. Ahí va, ahí va. La verdad es que con el trabajo y organizar una boda, en verdad, está cañón, está cañón. Por ahora van tres. Por ahora. O sea, uno se casa, bueno, según esto, una vez. Y esta es la primera vez que me caso. En verdad, no tengo todavía ni idea de los procesos. Estoy como que apenas entendiendo todo, pero bueno, por la iglesia seguro. Doña Silvia Pinal, bisabole de Michelle Salas, no podrá estar presente en la boda, pero la hija de Luis Miguel tiene preparado para ella una gran sorpresa. Ay, ya sé, ya sé. Pero le tengo algo muy especial. Le tengo una sorpresa especial justo para ella, para poderse elevar con ella y para estar juntita. Quien sí podría estar presente y entregarla en el altar es nada más y nada menos que su padre, Luis Miguel. Ay, amor. Yo es bueno. No les puedo decir nada. Te vayas a estar, te vayas. Yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo, tenemos cosas. Mi abuela tiene 94 años, así que probablemente no pueda estar, así que estará en mi corazón. Para Michelle Salas, lo mejor del mundo es ver a su papá feliz y enamorado. Es muy bien, ¿no? Se ve muy flaco. Oye, ¿cómo es mi ser? Es un doble, es un doble. No, doble no. ¿Eh? ¿Es doble, sí? No, no, no. ¿Cómo te voy a querer mandar el doble? Enamorado, enamorado. Por último, sobre el anillo de compromiso que Luis Miguel, al parecer, entregará a Paloma Cuevas, así respondió. Ay, ¿cuántos años me han dicho que va a dar anillo? Chicos, no podemos creer todo lo que leemos, escuchamos. Ay, claro, es que el amor es lo mejor, lo mejor que hay. Ya, ya la había conocido, sí. Nos vemos contigo. Encantadora, encantadora, encantadora. Gracias. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Yo digo en contra de que se piense que Luis Miguel podría entregarla. No. Se me haría una falta de respeto total a Stephanie Salas, quien fungió durante años como mamá y papá. Claro, yo creo que es lo dijo como muy abierto, ¿no? Me gustaría que esté toda la familia, pero como no sabemos si sigue en contacto o no con Luis Miguel, deje entrever que podría ser que sí, porque dice Paloma es encantadora, pero lo dijo, yo siento que todo muy abierto. No, 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 y ojalá tenga una muy buena relación con él y ojalá vaya, porque creo que para una mujer el tener a tu padre en un día tan importante y tan especial, pues es bueno, pero así de ya entregarla y que le den un lugar a Luis Miguel, que perdón, no le corresponde. No, pues nunca. Es su papá, pero nunca ha estado durante años, no estuvo al pendiente, entonces ese lugar es Stephanie. Quien ha sido papá y mamá es Stephanie Salas y yo creo que ese alto honor de entrar por el pasillo de la iglesia y entregarle en el altar debe ser de Stephanie, por un lado y por otro lado quién sabe si esté bien con Luis Miguel porque ya ves que el cuate es bien rarito, ¿no? Por lo que dijo, no, por lo que dijo, no creo que tanto porque, ay, no, no, te digo, lo platicó muy por encimita y muy linda con la prensa, muy accesible porque pues ella ya sabe que cuando se acerque quieren saber de Luis Miguel, o sea, un poquito de ella pero un poquito de Luis Miguel. Sí, no, pero la va muy linda y tres vestidos. Imagínate, cámbiate uno, cámbiate otro. Y va a ser una ceremonia en México para que doña Silvia Pinal pueda ser parte de... Yo creo, justo lo que iba a decir, que uno de esos vestidos seguramente es para unas fotos y tener un recuerdo con doña Silvia. Con doña Silvia. Claro, pero dice que está agobiada entre trabajando y el bodorrio. Por su parte, Luis Miguel, ¿qué creen? Terminó anoche sus conciertos en Chile y no pudo evitar las lágrimas al finalizar su show. Lloró. Esto nunca lo habíamos visto. No. ¿Vean? Lloró. Hoy sí se le ve así como la barba de... Sí, y hasta se limpió así la lagrimita con la mano. Es que ve todo el público de pie, aplaudiéndole. Creo que él ya había perdido en algún momento. Pero eso siempre ha pasado con él. Sí, pero yo creo que en los últimos años, la última gira que fue hace cuatro o cinco años, él estaba completamente desconectado. Ana, las últimas dos son muy malas. Muy malas, ¿verdad? Entonces yo creo que estaba ya completamente desconectado. Se subía por instrumentos porque era lo que le tocaba. Yo creo que volvió a conectar ahora, siento, con el público porque ve la diferencia. Yo con la edad me he vuelto más chillona. Yo siempre he sido. Yo siempre he sido. No sé si sea eso. O sea, yo me he vuelto más sensible. Yo también. Lloro por todo y les consta. Entonces puede ser también eso. Sí, eso más que ahora está completamente feliz, ¿no? Por lo visto a él no le faltan sus hijos, pero sí ya tiene una relación amorosa, está estable, está enamorado. Es que todo eso lo ha tenido en su momento también con Araceli, tuvo estabilidad, ¿no? Tuvo lo que siempre buscó, que era una familia, tanto que por eso quiso tener hijos con ella. Mira, es que a lo mejor Luis Miguel estaba pensando, miren, cómo están contentos y yo ganando un millón ochocientos mil dólares. Yo también lloraría. Para llorar, ¿no? También lloraría de emoción, pero qué bueno, qué bueno ver a este Luis Miguel más humano, más sensible, más feliz de hacer lo que está haciendo. Claro. Ah, sí, de abrazarlo. Da ganas de abrazarlo. Y Miki, no te preocupes, así como le dicen sus amigos, Miki. Oigan, y yo no quiero ver la salida del último concierto que ofrezca aquí en la Arena Ciudad de México, porque ya van dos, ya van dos. Lo hizo en Argentina y lo volvió a hacer en Chile. Convivió con sus fans a la salida del último concierto que ofreció por allá, con sus guantes bien puestecitos, pero así convivió. Fuerza, 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 mi amor, fuerza, fuerza. Gracias, gracias. Cualquiera no toque. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Unzado con él, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No lo toquen. En Argentina era no le griten, y aquí es no lo toquen, pero pues ahí está. Yo quiero saber qué le hace a esos guantes. Los tira. ¿Será? Sí, claro. O sea, es que lo hace para no contagiarse. Son como de piel, ¿no? Sí, pero con lo que está ganando puede tener. Pues sí, lo puede tirar o solo diario. Es que yo creo que es por protección, pero si no, también le faltaría el cubrebocas, que entiendo que se tenga que cuidar mucho. Pero lo preocupante es que Kiko Cibrián, que es de sus músicos más allegados y queridos, confesó que él, Kiko, sí había tenido COVID en Argentina y que le había pasado muy mal, que por eso había disfrutado más de los conciertos de Chile. Y coincide en el momento en que Luis Miguel también se sentía mal. Yo espero que no haya dado conciertos contagiados de COVID, porque eso es una irresponsabilidad. Bueno, quiero pensar que no. Confirmó que en una de esas, pues por un millón ochocientos mil dólares no puedes dejar plantada la fecha, pero sería irresponsable. Pero coincide exacto con las fechas que menciona Kiko, que él tuvo con la época en que Luis Miguel presentó mal. Sí, pero a ver, el que está ganando esa cantidad es él. O sea, sus músicos seguramente sí dirían, oye, ¿no? Tienen que tener protocolos. Sí, aunque Kiko dice... Yo también entendí que Kiko hizo los conciertos, porque dijo, la pasé muy mal, pero ya estoy bien. Dimos los conciertos, entonces, no sé. O sea, lo dejó como muy abierto, no muy claro. Pero si tenía COVID. Él sí, Kiko sí. Pues aguas con esas declaraciones, porque entonces los podrían demandar. Claro, porque eso sí es un atentan contra la salud. Y además, imagínense que se pase el virus entre todos los que están, las coristas, los músicos. Habrá que tener precaución. Sí, bueno, pero... Pero bueno. Hay muchas fanáticas que es así, me contagió Luis Miguel, y sería como una cosa que no está bien, de todos modos. Pero sí llamar... Aunque no creo que él hubiera logrado dar los conciertos. O sea, tal vez sí le afectó un poco la garganta, pero no era COVID. Luego la mente juega... ¿Cuántas veces no nos dijeron que convivimos con alguien que tenía? Y ya nos dolía la garganta, nos dolía la cabeza. Ay, qué época más fea, ¿verdad? Es terrible. Afortunadamente, hoy por hoy, afortunadamente la gente ya no se muere de COVID. Afortunadamente. Pues... Oiga, y hablando de otro grande, el potrillo, Alejandro Fernández, asistió a una importante alfombra roja. Llegó acompañado de su muy guapa novia. Ahí Alejandro reaccionó a varias cosas, y hay que felicitarlo porque sus hijos, qué bien educados están los muchachos, la verdad, a la polémica de Cristian Chávez y su traje rosa con tenis. Alejandro Fernández y su novia, Carla Laveaga, siguen derrochando amor y el potrillo. Fue cuestionado por la prensa si es verdad que ya entregó el anillo de compromiso. Ven, Ale, no. Ale, no te vayas. ¿Cómo estás? Me gustó ver este año. Este año que se entrega. El anillo. No sé, hay que preguntarle a ella. ¿Te gustaría, Carla? A lo mejor ya... Es que ella es la que me va a dar el anillo. Su relación sigue de maravilla y el amor a flor de piel. Pues tiene sus complejidades. Soy bien divertida, claro. Tiene sus complejidades, pero la verdad es que ella hace que la vida sea más fácil. Yo creo que, pues, encontrarnos en todo, o sea, poder platicar todo, tener comunicación, y, pues, llevamos 12 años así, 13 años. El potrillo se encontró con Michelle Salas en un evento de prestigiado joyería, sin embargo, no compartieron detalles de la boda de la hija de Luis Miguel. Ah, no sé, no sé si se va... Ni sabía que se iba a casar, no tenía idea, pero ahorita le acabo de saludar. Por otra parte, Alejandro Fernández, máximo referente de la música de mariachi en el mundo, habló sobre el caso de Cristian Chávez y el traje de charro que usó con tenis. Es que, ¿sabes? Que el traje de charro es muy, muy especial, y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que son, pues, los que tienen la raíz, los que saben de... ¿Hay reglas? Sí, 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 hay muchas reglas para saber, para poder vestir el traje de charro. Mencionó también que nunca utilizaría un traje de charro color rosa. He visto todas las... ¿Qué puede modificar? Lo que ha pasado y... Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Entonces, no creo... ¿Todo pronto? Sí, yo creo que eso ha de haber sido... No ha de haber sido el color, ¿eh? Porque yo creo que más bien nada ha de haber sido que salió con tenis. ¿Yo? No, yo creo que yo no. Sí, yo lo más atrevido debería decir a un azul marino. Gracias, Gale. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. ¿Qué tal la joyita que trae aquí de Tiffany? De momento pensé que venía sin suéter abajo y dije, ay, qué atrevido, pero no. Yo también pensé. Sí, ¿verdad que parece? Pero ese collar que trae, no bueno, no se ve... Lo ha trabajado, Anita. Sí, se ve espectacular. No, él le alcanza eso y más. Pero a ver, sin entrar mucho en la polémica, porque muchas veces es difícil que ellos opinen cuando no están enterados al 100, pero lo entendió perfecto Alejandro. El tema no es el color, son los tenis. Y si ya quieren dejar esa polémica, está más cañón lo de la bandera, porque ahí podría venir hasta una multa y cáncel. Y ahí sí, él no se ha pronunciado. No, no, no ha dicho nada al respecto. Pero Alejandro también es otro que, como Luis Miguel, se ve muy enamorado, muy contento con Carla. Creo que también esto... Dijo, llevamos 12 años, gracias a esta mujer en otra parte de la entrevista, y por eso estoy tranquilo, porque ella es a todo dar. Pero habían terminado ellos... Un tiempo. Hubo un tiempo de separación. Y qué bueno que ha regresado, porque además... Salón, perdón. Además, no te preocupes. Además que la chava es guapísima, se ve que lo tiene muy tranquilo al potrillo. Oigan, pero además algo que tiene, que yo siento, que cuando se enteró que iba a ser abuelo, le vino este shock de no, no puedo ser abuelo. Pero ahora llegó como ese segundo aire a Alejandro. Un nuevo aire al potrillo. Sí, feliz con sus nietos, look, todo, está muy bien. Está muy bien y está bien guapo. Yo ahora que lo vi frente a frente, dije, ay, qué guapo el potrillo. Siempre estaba guapo. Pero en un tiempo lo criticaron mucho por descuidado. ¿Te acuerdas? Pues es que era cuando estaba de vacaciones, ahí yo siempre lo defendí, porque en el escenario siempre se ha visto en la línea. Ajá, es que la gente como que no entiende que una cosa es cuando está en sus vacaciones, algunas personas, otras y otras, es cuando está arriba del escenario. Y yo, por ejemplo, le aplaudo esos trajes de charro de piel, porque de él sí deben ser de piel, ¿no? Claro. Se le ven muy bien. No de bien y piel, no. Oye, antes antes, nada más. Eso es nosotros. Les digo que más adelante vamos a comunicarnos con alguien muy allegado, a la actriz Yolanda Ciani, en Paz Descanse, para que nos diga si tiene conocimiento de lo que sucedió del maltrato o supuesto maltrato de su hijo Luis. Y aparente asesinato. Sí, sí, entonces vamos a platicar. Ahorita les cuento, porque he hablado con muy amigos de él y están muy sorprendidos. Dicen, Gustavo, no puede ser, pero ahorita les cuento. Oye, pregúntale a Quique si se pondría un traje de charro. Querido Quique, ¿tú te pondrías ese traje de charro? Pero de piel, de piel. ¿De piel o rosita de piel? Ah, me pondría una guarapeta de charro. Esa sí, yo creo que sí se las prometo para el 15. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. Oye, te digo una cosa, sí se te vería bien. A ver, espérame. El traje de charro, no, yo creo que parecería chicote. La verdad, sí. Y a esa guarapeta nos invitas para... Sí, 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 sí. Bueno, aunque déjenme decirles que fui a Guanajuato y me dijeron que Jorge Negrete era como de mi pelo, pero obviamente me falta ese chorro de voz. Saludos a los charros. Oigan, vamos con información. Y me da mucho gusto que estén ustedes con nosotros el día de hoy, porque hay temas que creo que va a haber un antes y un después para las mujeres en este país. Oh, sí. Primero, a ver, les tengo una noticia a todos ustedes que a lo mejor igual y no esperaban. ¿Están listos para ella? ¡Échala! ¡Échala! Ok. Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena. ¡No! Eso, así es, exactamente. Ayer se dio a conocer esto y por lo menos, a menos de que pase algo extraordinario, camino rumbo a la presidencia, México va a tener sí o sí dos candidatas mujeres para el próximo periodo del 24 a los seis años. Un esfuerzo que las mujeres han venido construyendo ya desde hace varios tiempos. De hecho, desde 1982 es cuando las mujeres empezaron a buscar una candidatura presidencial. Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, ya un poquito más aquí Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y la vez pasada Margarita Zavala. En este país, en donde el 17 de octubre del 53 fue cuando ustedes empezaron a votar, que se me hizo que entramos muy tarde. Muy tarde. Para nosotros no, ¿eh? No, no, a ver, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y yo quiero pedirles, a ver, vamos a tener en la boleta a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez. ¿Cuáles son desde su perspectiva las prioridades que deben de tener estas candidatas para ustedes, mujeres mexicanas? Más que pedirle, primero quisiera agradecer lo que está sucediendo en este momento, porque tener dos mujeres candidatas es nada más y nada menos que el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, es agradecer la oportunidad de poder demostrar que las mujeres podemos ocupar cargos enormes, de grandes responsabilidades, y lo estamos viviendo, está pasando en este momento, yo creo que es buenísimo para todo el país. Desde luego. Oye, fíjate, si yo le pudiera escribir una carta a las mujeres candidatas, ahí te va. Y estoy pensando en las mujeres, bueno, en las niñas, en mujeres de mi edad y demás. Educación, les diría, oye, por favor, necesitamos muchísima educación, necesitamos seguridad. Que mi hija, que mi sobrina, saber que yo puedo salir a mi casa y saber que voy a regresar. Así es, aquí lo voy a dedicar. Muchísima seguridad. Trabajo, desde luego. Salud. Híjole, tengo una lista enorme, Enrique. ¿Qué te puedo yo decir? Sí. Oportunidades, empoderamiento. Que las niñas entiendan que este país tiene muchas oportunidades para desarrollarte intelectualmente, físicamente, y que no solo eso, que no va a ser una desventaja. Yo creo que aquí la prioridad es que no sea una desventaja ser mujer en este país. Lamentablemente, porque así ha sido, Enrique, y ojalá que sí ya de verdad le podamos dar la vuelta. Y es momento. Y profundizar también, porque desde luego que hay espacios, desde luego que hay trabajo para la mujer, pero qué tan bien están remunerados, qué tantas oportunidades tienen como para que sus hijos pues también estén seguros al momento de que ellas salgan a trabajar. Entonces, ahondar y profundizar en qué tipo de oportunidades se les están brindando a las mujeres. Esa equidad que tanto esperamos. Y bueno, por lo pronto, aquí va a haber un juicio en donde lo que se haga bien y lo que se haga mal se va a hablar. Esto no tiene que ver con violencia de género, simplemente va a ser una crítica constructiva para que todo México se beneficie de todo esto. Y bueno, a ver, ¿qué sucede? Vamos a ir caminando. Esto apenas empieza, nos van a bombardear con un montón de qué es. Nosotros como sociedad tenemos que preguntar los cómos y a ver en qué pasa. Ahora, el otro tema que ha tenido una polémica impresionante. Ojo, usted tiene la mejor decisión en casa, usted tiene la mejor decisión cuando esté o no en ese momento, pero aquí queremos darle la perspectiva de lo que está pasando en este país. Otro tema que está calentando la agenda de México es que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la resolución para despenalizar el aborto en todo México. Esto luego de un amparo promovido por el Grupo de Información Reproducción Elegida, perdón, que conoció como GIRE. Y bueno, esto porque se estaban violando los derechos de las mujeres, sobre todo porque una mujer que abortaba podía ser llevada a prisión. A partir de ahora, cualquier institución de salud federal, llámese IMSS, ISTE, Pemex, deberán brindar el servicio de aborto a quienes lo soliciten. Y tanto los médicos como todo el personal que esté involucrado no podrán ser sancionados ni perseguidos jurídicamente. Este tema me interesa muchísimo porque durante muchos años éramos los hombres los que tomábamos las decisiones. Ustedes como mujeres, ¿qué les gustaría? ¿Cómo se afrontara esta problemática? Te digo una cosa, a mí me parece muy bien que nosotros como mujeres podamos elegir qué queremos hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo y demás. Ahora, sí creo que se necesita información, se necesita información, se necesitan saber los pros, se necesitan saber los contras y que realmente se pueda hacer de esta manera. Fíjate, hay tantas mujeres que de pronto, he escuchado, que se van hasta el mercado a comprar las hierbas de quién sabe qué o el gancho de no sé qué. De verdad es muy peligroso, así que hay que hacer las cosas bien sabiendo las consecuencias. Como bien me dice mi Pau, yo creo que el saber qué lleva el que la despenalización ahora sea legal, ¿qué conlleva? ¿Un acompañamiento médico? ¿Un acompañamiento psicológico? ¿Un acompañamiento de qué? Ahora que es legal, ¿qué sigue? ¿Qué conlleva? Exactamente. Al fin y al cabo, las ideologías acompañadas de conocimiento siempre van a tener unas mejores decisiones y vamos a ver cómo. ¿Usted qué opina en casa? Compártanos. Oiga, y finalmente le cuento que en Noticias del Aire aquí le comentamos que en octubre iba a entrar en vigor una reducción de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual traía muchos problemas y por lo visto tarde, pero se dieron cuenta. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes anunció que la reducción de vuelos se va a aplazar. Ya no va a ser el 29 de octubre, se va a aplazar hasta el 6 de enero, pensando en todas aquellas personas que ya habían comprado sus boletos para la época invernal. Ojalá y esto no solo dé tiempo, sino que ayude a mejorar el aeropuerto, las vías de comunicación, que tan fregadas están. Pero bueno, si ustedes habían comprado un vuelo, ya tenían pactadas las vacaciones de diciembre. La Navidad, el año nuevo. Muchos van a viajar en Navidad, se regresan a sus casas, por ejemplo, a Chihuahua, a Sonora. Y que de repente, oye, hijo, es que si va a haber cambios, se van a cancelar, ¿qué va a pasar? No, tranquilos. Oye, ¿qué sabes qué? El otro día te lo juro, estaba conmigo y dijimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos iremos? Y demás, vámonos en carretera. Ya es una mentada de madre viajar en avión. Es una mentada, de verdad. Perdón, disculpen, disculpen, es que estoy un poco molesta, familia. Pero está bien. Y hablando de fiestas, recuerden que les cuento que ya estamos a días de las fiestas patrias y del tradicional desfile. Y una de las cosas que se va a presentar en este desfile es todas las acciones y actividades que está haciendo el Centro Cuesta de Alto Rendimiento en la Sedena. Van a participar 22 caballos, pero no cualquier caballo, son caballos que han tenido competencias internacionales de salto. Chiquen los detalles ahorita comentando. Una cosa fina. En el desfile militar del próximo 16 de septiembre para conmemorar el 213 aniversario de la Independencia de México, participarán 22 caballos integrantes del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son ejemplares con cuidados y una preparación especial que representan a México en competencias internacionales de salto. Motivo por el que para su intervención en la parada militar se necesita de un ejército para su cuidado. Bueno, la gente que está participando somos alrededor de 180 personas en conjunto, en el cuidado de los caballos, en el herraje, en toda la preparación estética también. Todos somos un grupo y estamos trabajando coordinadamente para ese día estar sin novedad. En las caballerizas y patios del CEAR, los caballos están recibiendo atención en la colocación de las cerraduras, pieza importante para su bienestar, debido a que trotarán de la Plaza de la Constitución hacia el Bosque de Chapultepec, sobre pavimento y concreto hidráulico. Nosotros nos encargamos de lo que es la limpieza del caballo, lo que es el encillado, también nos dedicamos a lo que es en el desfile la presentación del caballo, que es el trenzado, el borlado y el petatillo. En cuestión estética, tenemos la preparación del trenzado, que trenzamos las crines de los caballos y colocamos borlas, que son unas bolitas, de color, tricolor, representativas de México, obviamente. También procuramos ponerles las vendas adecuadas que van a ocupar ese día y una parte estética en las posteriores, que es un petatillo, que también es algo representativo. Para el personal de apoyo del CEAR, este trabajo es tan importante como ser integrante de la columna del desfile porque su trabajo luce al paso de los caballos. Pues es una satisfacción porque nosotros al ver que los caballos van bien, van alineados, los jinetes van correctamente, posicionamos, pues es decir, ese caballo lo arreglé, ese caballo lo cuidé y está paseando bien y está representando al Ejército y Fuerza Mexicana, que al final de cuentas es la demostración de la disciplina que manejamos. Oye, me encantan los caballos y dicen que son muy buenos como terapia. Así es. Mientras tanto, y bueno, mientras llegamos al desfile, vamos con la alerta. Necesitamos que nos ayuden mexicanos. ¿Quién es esta mujer que va a aparecer en sus pantallas? Se llama Leticia Vázquez Trejo, 58 años de edad. Vean este rostro, por favor. La última vez que la vieron fue el 19 de agosto en la colonia Olivar del Conde, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Cualquier información, por favor, llamen 555-345-5080, 555-345-5080. Imagínense nada más que su llamada sea la que ayude a regresar a esta señora a su casa. Ojalá. Ayúdenos. Y vamos a ver información calientita de los pájaros del caso de Yolanda. ¡Pajaritos! ¡Vamos! Estamos de este lado de los espectáculos. Nosotros nos creen mejor que cualquiera en Sale el Sol. Claro que sí. Fíjense que es muy importante lo que tenemos a continuación porque se ha hablado de Yolanda Ciani y una muerte terrible, lo cual nos daría mucha tristeza en caso de ser así. Es muy reconocida por su trayectoria. Y nos enlazamos con Odín Ciani, sobrino de la actriz. ¿Cómo estás, Odín? Bienvenido a Sale el Sol. ¿Cómo estás? No se le escucha. Permítenos, Odín, nada más, Eli, porque el audio... Ah, ya está ahora, sí. Te decía que cómo estás. Bienvenido. Mira, un gusto saludarlos. Y sí, precisamente lo que decías, para nosotros es muy triste, muy complicado el tener que estar hablando el día de hoy de cosas tan feas en torno a la muerte de mi tía cuando deberíamos estar hablando de su gran legado en cine, teatro, televisión, de la gran actriz Yolanda Ciani que ustedes conocen bien. Gustavo la conoció muy bien. Entonces, es muy triste para nosotros este momento, ¿no? Oye, Odín, se dice que Luis Alberto, su hijo, tuvo algo que ver. A mí me costaría mucho trabajo creer eso. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sabes? Me cuesta mucho trabajo, Gustavo, creerlo. Fíjate que yo tuve una relación muy cercana con mi tía desde que nací hasta el 2018. La volví a ver en la boda de mi hija en 2019 y no volví a verla jamás. Yo intenté muchas veces estar cerca de ella por el amor, por el cariño que nos teníamos como familia siempre. Mi familia es muy chiquita y ella era la única que quedaba de la gente grande en mi familia. Entonces, por cuestiones de una enfermedad de demencia senil, ella se fue apartando y la gente que la cuidaba evitaba quizás teníamos que ser empáticos en este tema. Entonces, el domingo yo recibo una llamada donde me dicen que muere mi tía. La verdad, me da mucha tristeza porque no sé si estuvo muy mal la parte final, me hubiera encantado estar cerca, me hubiera gustado inclusive meter mano si era necesario llevarlo a un hospital, que la atendieran. Desconozco cómo fueron las cosas. La verdad, para mí es impresionante, igual que para ti y para toda la gente, el saber lo que hoy está en las noticias. Bueno, yo no puedo culpar a nadie ni tampoco puedo defender a nadie. Yo creo que hay que dejar las cosas en manos de la autoridad, de ustedes como medios de comunicación por tratarse del personaje que fue mi tía, ¿no? Claro. Odín, te saluda, Joana Vega Viestro, que se dice que al término del velorio, no sé si estabas tú presente, llegaron las autoridades a tomar el cuerpo para poder investigar por qué se hablaba de un feminicidio. Se habla que aparentemente que nos da mucha tristeza, como bien lo dice Ana, que sufrió golpes y derivado de eso muere. Entonces, tú estabas ahí, ¿has tenido alguna información al respecto? Mira, yo estuve en el velorio el domingo, el domingo 3 de septiembre, llegué temprano a la hora de la cita y me fui a la una de la mañana. En el velorio estábamos prácticamente la familia, algunos amigos, algunos allegados y me fui. Entonces, me entenderás que al otro día yo despierto y empiezo a ver precisamente esta información y todo se encierra, todo se guarda, o sea, empiezas a hacer llamadas, empiezas a buscar qué es lo que está pasando. La verdad, me sorprendió de igual manera y el día de hoy pues estoy en la espera de saber la información, de saber qué es lo que está pasando. Entiendo yo que hay una investigación, entiendo yo que es algo serio y yo espero de verdad despertar de esta pesadilla y que me digas, ¿sabes qué? Fue algo, un chisme, fue una confusión. Ojalá. Si no es así, si no es así, pues que se siga de ley y que pague y que tenga que pagar, ¿no? Oye, con Luis Alberto has hablado con tu primo, el hijo de Yolanda. Mira, yo tenía una relación con mi primo de toda la vida, tú lo conociste muy bien, Gustavo. Claro, estuvimos juntos. En la misma escuela. Sí. Pero mira, yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mi trabajo, ustedes conocen el trabajo, somos colegas en el trabajo y a veces se distancia por esa situación como con mi hermano o como con mi hermana, ¿no? Pero la relación siempre se fue muy buena, ¿no? Mi tía tuvo una persona que la cuidó toda la vida, toda la vida, con esa persona es con quien yo me ponía en comunicación cuando ella estaba bien y cuando estaba mal de la misma forma y lo único que encontré fueron negativas para poder hablar con ella, para poder estar con ella. Entonces, me gustaría saber qué pasó, Gustavo. Creo que también estás tú porque también hubo una relación muy cercana tuya con mi tía Yolanda. Así es, yo adoraba a Yolanda, por supuesto. Oye, y una duda nos surge a raíz de lo que estás diciendo, o sea, ¿qué sería Luis quien les bloqueó el acceso en lo personal a ti para no poder estar en frente de tu tía? Mira, no necesariamente. Había una persona que comentaba, que era la que estaba cercana a mi tía, que inclusive yo hablaba con ella cuando mi tía estaba en la ANDA, cuando estaba en la ANDA y cuando hacía una novela, ella me hablaba a mí para ver cosas de mi trabajo. A partir del 2018 yo hablaba y me decían, está en la alberca, está comiendo, está cenando, no puede, está dormida. Yo siendo empático con la enfermedad, la demencia senil te va destrozando la cabeza. Entonces, imaginaba yo a esa distancia, me molestaba, si te estoy honesto, yo quería estar cerca de ella porque ella nos ayudó mucho, Gustavo, nos ayudó mucho. Mi tía Yolanda fue una persona muy amorosa. Inclusive la persona que la cuidaba fue hija de una persona del servicio de la casa que trabajó con ella toda la vida. Ella nació ahí, la mamá se fue y esta chica creció, fue adolescente, adulto, estudió en su universidad, siempre pegada a mi tía y era su asistente, su mano derecha. Imagínate yo hablarle y decirle, quiero hablar con mi tía, pásamela, ¿cuándo la puedo ver? Tristemente, mira, en esa foto que están sacando es la boda de mi hija, yo los invité, por supuesto, pues es mi única familia, estuvo ahí, yo noté ya afectación en su mente y tristemente me di cuenta que sí estaba enferma de su mente, pero estaba completa. Ahora ya no está y me quiero imaginar que su fallecimiento fue de forma natural. Todo lo que está alrededor, de verdad, que las autoridades investiguen, si hay un culpable, bueno, pues que vayan por ese culpable y si no lo hay, que nos permitan terminar con el gran legado de mi tía, ¿no? Por supuesto, Odín, una pregunta, en esta relación que tuviste con Luis Alberto, sabemos que no somos nadie para señalar a ninguna persona, por eso están las autoridades, pero, ¿es una persona de carácter, es una persona explosiva, es una persona capaz de poder hacer algo así? No lo sé, no lo sé, Joana, no lo creo, espero que no sea así, a ver, de la puerta hacia afuera, tú puedes ver muchas cosas, de la puerta hacia adentro, no lo sabes y además, no te lo permiten ver, entonces, no lo sé y la verdad, lo que dice Gustavo, es increíble que una persona le pegue a otra persona y que le pegue a una mujer más, pero que le pegue a su mamá y a una niñequita de 85 años, pues es algo durísimo, ¿no? Entonces, yo espero que no, Joana, yo espero que no, espero que me digan de su chisme, es una mentira, hay una confusión, no sé, ojalá que así sea. Oye, Odini, el día de hoy se llevará a cabo alguna ceremonia o algo relacionado a tu tía o de qué manera dices que ustedes quieren continuar con su duelo? Mira, te soy muy honesto, a mí me encantaría siempre estar hablando de mi tía que fue una gran actriz, Gustavo, tú lo sabes, ustedes lo saben, una mujer que fue actriz del cine de oro, hizo grandes películas, grandes telenovelas, estuvo en la ANDA, defendió al gremio, o sea, de verdad, ayer he recibido llamadas de tantos artistas que no tenía yo ni el gusto, yo soy periodista deportivo, yo trabajo para una cadena de televisión de deportes y ahora recibir llamadas de tanta gente del gran amor que le tenían a mi tía, entonces, reconocimiento no nada más hoy, ni ayer, ni mañana, siempre, solamente quiero que termine esto, me entenderás lo incómodo que es para mí, yo tendría que estar hablando de deportes y hoy estoy hablando de la muerte de mi tía y no solamente de eso, sino de una noticia alrededor de ella, que no sé si eso no es, quiero que la autoridad investigue. De la presunción de un asesinato que Dios quiera no haya sido así y que además supuestamente las indagaciones de la fiscalía apuntan a que su único hijo pueda ser el responsable, esperemos y Dios quiera que no sea así. O sea, que no te atreverías a llamarle a Luis y preguntarle si algo de esto es cierto directamente. Mira, yo estoy esperando a ver qué pasa con las autoridades. Si Luis es culpable, no tengo ni qué llamar lo que sea la autoridad. Si no es culpable, seguiremos con la misma relación, el amor de familia. Te repito, somos una familia muy chiquita que tenemos que estar muy unidos. Y te quiero decir algo, esta va a ser la última entrevista que yo voy a dar porque realmente para mí es triste, incómodo el tener que estar hablando de cuestiones alrededor de esto. Espero que esto termine pronto y poder, como les digo, terminar con el legado grande de mi tía como la estrella que siempre fue y continuar nuestras vidas. Espero, se los digo a Dios, que no pase nada, ¿no? Pero si tiene que pasar, que pase lo que tenga que pasar. Así es. Odín, gracias por tomar esta comunicación. Los sentimos y un abrazo. Gracias, Gustavo. Un saludo. Buenos días. Gracias. Sabemos que hoy va a declarar. Híjole, fíjate que me puse yo en contacto porque él era una generación menor que yo. Entonces, Dios, somos de la misma escuela de toda la vida y tenemos amigos en común. Entonces, me dijeron que no se había puesto nada en el chat. Gustavo, es que no lo podemos creer. Tú lo conociste. Era un cuate tranquilo, rockero. Le hablamos por teléfono, le dimos el pésame. Estaba destrozado por la muerte de su mamá. Claro, se dice que fue una persona que no han revelado ni siquiera si es hombre o mujer acompañada de un representante legal a levantar esta denuncia porque esa persona tenía conocimiento, pero sí sería pues interesante o muy necesario que él también dijera. Hoy Luis Alberto va a declarar. Entonces, se va a presentar ante las autoridades y pues a que hagan su trabajo porque hay quienes aseguran el cuerpo de Yolanda Ciani sí tenía golpes. Entonces, es por eso que se comenta las autoridades entran al velorio, toman el cuerpo y empiezan la investigación porque además no es homicidio, es feminicidio. Había un video que estábamos buscando y circulando supuestamente con estos rastros de maltrato, pero lo bajaron. Entonces, no sabemos qué haya sucedido, pero como dicen, pues que se sepa la verdad. Cristian, Nodal y Cazú que quieren ocultar que ya nació su bebé. Bueno, pues la pareja de tortolitos no para de presumir la pancita de embarazo porque están en la recta final y en la dulce espera. Ya lo hicieron para la revista del conejito y ahora también lo hicieron para la revista Vox. Se ven increíbles, aunque hay quienes piensan que ya es demasiado o que por favor nos dejen descansar tantito. Juzgue usted las imágenes. Por otra parte, hay quienes piensan que quieren ocultar que ya nació la niña, ¿sí? Será una linda bebé y acá entre nos les cuento. ¿Tendrá el nombre algo que ver con el significado de la luna? Acá entre nos, ¿sí? No lo vayan a decir tanto. Y bueno, ¿por qué querrían ocultar el embarazo si es para una pareja lo más hermoso de la vida? Una familia, ser felices y próspero, ¿no? La opinión que nadie pidió. Yo creo que debemos dejarlos en paz. Ya saben que donde manda capitán no gobierna marinero. Les cuento que la niña nacerá en Argentina. Sí, con las costumbres de allá y de nuestro país. Familia, bienvenidos a esto que es mentiras verdaderas. Esta vez con a quien le quede el saco que se lo ponga. No, no, no. De nuevo, de nuevo. Mis participantes están un poco dormidas. Ya va. Estamos en poses. Estamos en poses. Ok. Y esta vez para nosotros y esta vez con a quien le quede el saco que se lo ponga. Eso. Pues que se lo ponga. Esto es muy sencillo. Yo les voy a decir algunas situaciones a quien le quede el saco. Se va a tener que pasar a qué lado y ponérselo y platicarlo su anécdota. No hagan trampa. Así que les voy a preguntar ¿juran decir la verdad? Y nada más que la verdad. ¡Lo juro! Lo juro, lo super juro. Muy bien, entonces. Me encanta. Juran, juran, lo juran. Lo juro. Muy bien, entonces. Ya estamos listos. Iniciamos con nuestro primer Ponte el saco, Sim. ¿Alguna vez le hablaste a tu ex en una borrachera, Pau? ¿Cómo? Sí. Adelante. Ahí te va. Me lo voy a poner. Fue al revés, pero ahí les va la historia. De repente suena el teléfono, eran como las 4 de la mañana y yo contesto muy mona, yo con mi pijamita muy simpática y demás. O sea, sexy, la neta sexy. Contesto el teléfono y yo, ¿qué pasó? Y era mi exnovio. Pero, ¿qué pasó? Nunca entendí lo que sucedió. Pero es que yo y tú y tú y yo y demás, pero yo estaba con mi novio. No. Yo estaba con mi novio y de repente no me di cuenta que estaba en FaceTime. No. Estaba en FaceTime. Y de repente dije, oye, qué pena, pero estoy acompañada, ya terminamos hace muchísimo tiempo, que lo siento mucho y termino. Imagínense que me besaron. Oye, sí, 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 yo lo hice. Esos son los sacos. Tengo muchísimos sacos porque sí lo hice muchas veces. Porque no me caben más. Sí lo hice muchas veces, amigos. Es que cuando uno está borrachito, dice la verdad y lo que siente. Así que con permiso. Perdón, pero ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Pues le dije que lo extrañaba mucho y ya que nos arreglemos y ya nada más. ¿Y te funcionó o no te funcionó? Obviamente me funcionó. Claro, eso es lo que sí. Y yo soy la amiga que quita los celulares en la borrachera, ¿eh? Yo cuando vayamos a una borrachera... Salgo contigo, salgo contigo, pero continuamos con Ponte el saco, sí. Echa otro. ¿Alguna vez escondiste una prenda en una tienda para apartarla? Y mira, se cayó hasta el gancho. No, yo sí lo devuelvo. Llévate el gancho para que lo escondas. Quiero todos los sacos del mundo. Cuéntanos esa anécdota, verga de... Yo la verdad es que hasta me aviento si es necesario a la paca, al mostrador. Me aviento yo. Yo soy de las que todo o nada. Y es más, me he llegado a pelear, ¿eh? Me he llegado a pelear. Pero no te preocupes, no sientas sentimiento de culpa porque lo bueno es que la escondes y no te la llevas. Y más si está en rebaja. Y más si está en rebaja. Venga. Ok, entonces vamos con el tercer Ponte. ¿Alguna vez te metiste al mar a hacer pipí? Ay, otra vez. Claro. A ver, dale. Desde luego. La verdad. A ver, ¿quién les va, eh? Al mar. Y la verdad, a veces a la alberca. Y hace poquito... La verdad, chiste. ¡Ay! Pau, te juro que yo no. Júrame, júrame que nunca te has hecho pipí en una alberca. La alberca de niña. Júrame. Pero ya de grande, no. No, no, no. Paulina, ¿pero pipí o del dos? Ah, no, hombre. No, pero vamos. No, no. Hace poquito, hace muy poquito tiempo estoy en el mar con mi novio y de repente estaba helado, helado del mar. Y de repente estábamos aquí muy cerquita y ya no podía más, ya no podía más. Dije, qué pena, pero pues no se va a dar cuenta, ¿no? De repente... Se sintió la corriente caliente. Sentí tan rico y de repente me dijo, ay, como que se sintió calentito. Ay, como que me llegó yo creo que ya nos acostumbramos a la tarea. Y bueno, para finalizar, ponte el saco si alguna vez mentiste sobre tu edad a alguien para ligar o ser ligado. Ahí te voy. Vamos, vamos. Ahí te voy, ahí te voy con mi historia también. A ver, aquí entre nos, les cuento aquí que estamos entre amigas, entre familia. Pues sí, había un chiquillo de 21 añitos que me gustaba mucho y bueno, estaba muy chiquito, la verdad, y me dio penita decirle que ya apareció entonces que tenía unos 26. Colágeno, búsqueda de colágeno de manera gratuita. Colágeno, elastina, pero sí, se armó, se armó, se armó. Ahora sí, nosotros tenemos que despedir esta sección con una última, con un ponte el saco si contaste un chiste a pesar de que te dijeron esto queda entre nosotros. Un chisme, un chisme, un chisme, un chisme. Eso sí, eso sí. ¿Ya sale todo? Vamos rápido, Gaby. La verdad es que sí me lo tomó, pero lo hice por una razón, porque me contaron que a una de mis amigas le estaban poniendo, miren, los cuernos. Ay, no, ahí sí, ahí sí te vale. Entonces, como era mi amiga, pues ni modo de no decirle, ¿no? No, no, no. Le tenía que decir sí o sí, aunque me lo confiaron, pero yo la verdad es que yo soy muy buena amiga y le conté a mi amiga y lo trono a los... Y ya yo me hice esta historia. Volvieron y te agarraron rabia a ti. Después volvieron y ya quedé, quedé como fallado. Quedé, quedé. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Ya no te hundas más, vente conmigo. Véngase, 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 vénase. Vente conmigo. Es una buena amiga. Ponte el saco, ponte el saco. Oye, tú que vienes, vente para acá conmigo. Vámonos, vámonos. Tú que vienes de Chihuahua y aquí regresas de pronto aquí a México y demás, ¿sabes si tienes que rentar o comprar? ¿Te has hecho esa pregunta? Me la he hecho 100 veces, pero para eso tenemos a nuestro especialista que nos va a decir por fin por supuesto qué tenemos que hacer, Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Fernando Soto Hey. Nunca había escuchado tu apellido, pero bienvenido. Muchas gracias. Espero que lo escuchen más frecuentemente y podamos asesorar a todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy sobre qué comprar o rentar y por qué es importante comprar con crédito hipotecario y por qué no, en qué circunstancias debamos rentar y en qué circunstancias debamos comprar. A ver, cuéntanos, Mifer, porque fíjate que hay una tendencia últimamente de muchos amigos que dicen no hay que comprar, hoy en día se renta. Dinos pros y contras de rentar. Mira, el rentar siempre existen personas que van a rentar, ¿por qué? Porque están en una transición en su vida normalmente. El que se acaba de casar, el que se acaba de divorciar, el que se cambió de ciudad, tú que eres de Chihuahua, pues no vas a llegar a comprar una casa inmediatamente porque no sabes cuál va a ser el estilo de vida que vas a tener. No sabes dónde le va a gustar vivir, cómo van a ser los desplazamientos y demás. Entonces, cuando hay momentos transicionales en tu vida, vale la pena rentar, definitivamente vale la pena rentar. Muy bien. Cuando tú ya estás establecido en una ciudad en un momento determinado en tu vida, ahí es cuando ya debes de pensar en comprar. ¿Por qué? Porque comprar te permite formar patrimonio y hay un friego, un friego de mitos y leyendas del precio boticario, de que es caro, de que los bancos quieren quedar con tu casa, de que solo pagas intereses, de que tienes una serie de cosas. Entonces, es bueno comprar, por supuesto que es bueno comprar. Fernando, dime una cosa, la verdad es que los tiempos están cambiando y ahora con la pandemia mucha gente tiene la oportunidad de trabajar en este modelo híbrido, por decirle así, donde pueden estar aquí, mañana en China o en Timbuktu, lo que sea. Entonces, mucha gente le duda este compromiso a largo plazo porque estamos hablando de años, ¿no? Entonces, ¿crees que los tiempos están cambiando y quizá hoy es comprar, mañana rentar? Pues mira, depende de tus circunstancias, Gaby. Al final del día, como te decía, va a depender mucho de lo que estás viviendo en ese momento en tu vida. Si pudiste haber ahorrado o no los recursos suficientes para dar el enganche, si tienes un flujo constante para pagar las mensualidades, si tienes un buro de crédito adecuado, es decir, has pagado tus créditos puntualmente porque es muy importante, si no estás sobreendeudado, si vas a sumar el ingreso de tu pareja o no, si vas a sumar el ingreso de tu familia. Entonces, yo la verdad soy pro de compra de casa y de apartamento y no porque sea mi negocio otorgar créditos hipotecarios, la verdad es que no es por eso, sino porque he visto la diferencia que se forma en las familias cuando una persona compra versus uno que renta. ¿Por qué? Porque el que compra poco a poquito va pagando su crédito hipotecario y va formando patrimonio, va creciendo, mientras que el que renta pues sí satisfaz una necesidad, pero al final del periodo de la renta va a tener un bonche de este tamaño de recibos y no va a ser dueño de nada, ¿no? Entonces, sí hay que hacer el esfuerzo. Y qué bueno que dices lo de los créditos hipotecarios porque yo tengo amigas, tengo amigos que tienen terror de comprar porque justamente existe esta fantasía, este miedo de que me voy a endeudar por el resto de mi vida, o sea, voy a tener que pagar no sé cuántos intereses y esté en chino, o sea, existe esta fantasía. Es que es más importante ahora, ya deja todo el matrimonio, el compromiso verdadero a largo plazo es comprar una casa. Claro, comprar una casa juntos, o sea, sí casarte es un compromiso a largo plazo, por supuesto, pero comprar una casa juntos es sin lugar a dudas un auténtico compromiso, lo estás demostrando. Y no pagas intereses por el resto de la vida, no, no es cierto, pagas un tiempo de tu vida. Y yo he desarrollado un concepto que se llama la escalera a la vivienda. Cuando sales de casa a tus papás, compras una casa pequeñita, la vives, la disfrutes, la gozas, después de ocho años vendes esa y compras otra más grande, más bonita, mejor ubicada, y así vas creciendo. Entonces, con lo que, exacto, cuando dice aquí nuestro productor, vas creciendo. Y eso es lo que vamos haciendo todas las personas en la vida, vamos creciendo. Entonces, tu casa de los sueños no va a ser la primera, ni Gaby, o sea, no va a ser la primera, va a ser como la cuarta o la quinta. Y lo que es importante que sepamos es que sí lo vas a lograr siempre y cuando compres la casa adecuada con el crédito hipotecario adecuado, que en términos generales tiene que ser pesos, tasa fija y 15 años. Es muy importante. Esos tres elementos los tenemos que tener bien claros. Pesos, tasa fija y 15 años. Nada de UDIS, nada de salarios mínimos, nada de que la tasa variable, nada de que... No, no. Tienen que ser esas condiciones muy claras, muy precisas para que forn... A ver, entonces ya rapidísimo. A ver, perdóname, no me odies. ¿Comprar o rentar? Depende de tus circunstancias. Depende de las circunstancias. Hay personas que van a comprar, hay personas que van a rentar. Ay, Fernando, pues vamos contigo. Hay personas que van a rentar temporalmente. Pues me encantaba la vida. Vamos contigo, definitivamente. A eso me dedico, caray, a eso nos dedicamos en el equipo de Hipoteca Fácil, a eso nos dedicamos y depende, o sea, Pespao, depende de qué sea, la situación en la que estás viviendo, si te conviene comprar o rentar. Y ojo, siempre quise hacer esto. Gracias, mi Fer. Gracias. Y continuamos. Muchas gracias, Manolo, porque ahora es tiempo de las noticias. Miren, vamos a iniciar en el Estado de México. Vean nada más estas imágenes. Una mujer fue rescatada luego de quedar atrapada en una parada de autobús, esto luego de que una fuerte tormenta provocara una inmensa inundación en el municipio de Tlalepantla. Policías del sector acudieron para apoyarla bien por la autoridad y por favor, extremen precauciones, sobre todo con las inundaciones. Recuerde que además del poder de la naturaleza está la estupidez humana de quienes se roban las coladeras, así es que abusados. Y ahora nos vamos a Guerrero. La noche de este miércoles, sujetos a arrojar un artefacto explosivo, ¿sabe dónde? En el Zócalo de Acapulco. A un grupo de personas que estaban presenciando un show de payasos en el percance, cuatro personas resultaron heridas en este pobre Acapulco que desde hace décadas de verdad que no ve para cuándo regresar a la tranquilidad. Ahí se los encargamos a autoridades. Oiga, en temas políticos durante la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se repite el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial, pues aseguró que este fue completamente transparente y llamó a Marcelo Ebrard a apoyar la transformación luego de que no resultara ganador en la encuesta y agregó que hoy por la tarde noche le va a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Oiga, en temas de salud, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adán Llebreyesus, aseguró que en las últimas semanas se han seguido observando tendencias preocupantes de casos de COVID-19 antes de la temporada de invierno y aunque no hay una variante predominante, el foco está puesto en las variantes EG5 que va en aumento y la famosa variante BA.286 que se está detectando en pequeñas cantidades pero en 11 países, por lo que le recomendamos por favor no baje la guardia ante este virus. Y finalmente la comentable vea nada más, le cuento que en la ciudad japonesa proponen usar robots, ¿sabe para qué? Para permitir que los alumnos sigan las clases en línea ante el aumento de ausentismo escolar por la ansiedad y el acoso. Los niños podrán utilizar un dispositivo en casa para controlar remotamente estos robots que los van a representar en clase y les permitirán participar en ellas y discutir con sus compañeros. ¿Qué les parece de verdad que el futuro ya nos alcanzó desde hace mucho? Ojalá seamos más inteligentes que la inteligencia artificial. Hasta aquí las noticias y yo los dejo con Manolo. Gracias, Kike. Seguimos en la segunda semana de estreno de la nueva temporada de nuestro reality de comida urbana El Tragón de Oro. Ayer las banderillas del mini dieron la sorpresa y se desmarcaron de sus competidores poniéndose a la cabeza con 27 puntos. Pero abusados, porque el participante de esta mañana promete sorprender. Vamos a conocerlo. Al contrincante de esta mañana se le da muy bien eso de hacer y rellenar sus conchas. Santas conchas es un concepto basado, como su nombre lo dice, en conchas. Y tenemos conchas de muchos sabores, de distintos tamaños. ¡Ah, caray! ¿Y de dónde sacan las conchas? O sea, ¿dónde las compran? Pues pasa el tip, ¿no? No, nosotros hacemos nuestras propias conchas. Ya las personalizamos, por eso hay de tantos sabores. ¡Ah, canijos! ¿Y después qué hacen con ellas? Y luego estas mismas conchas se pueden rellenar de dulce o salado. No, pues así cambia la cosa. Así se antojan. Pero, ¿con qué van a competir, canijo? Pues voy a presentar la concha nogada. ¡Ah, hijo! ¡Jidijo! Y cuéntanos, ¿cómo es la preparancia de estas? Bueno, se pone la concha, la base, en el plato le ponemos un espejo de nogada, después viene el chile relleno, se baña en nogada, después viene la granada y arriba de la concha se baña de nogada y después se le agrega un, como topping, un poco de granada. es una verdadera delicia. ¡Concha con chile adentro! ¡Híjole! Se me ocurren un sinnúmero de albures, pero esta es una competencia de alcurnia y familiar, así que mejor di en qué se deben fijar los jueces. La originalidad del producto, yo nunca había visto una concha en nogada y la tienen que probar. es un verdadero manjar auténticamente mexicano. ¿Será? ¡Descúbranlo en el Tragón de Oro! ¡Híjole! Para ser honestos en mi carrera de gordo profesional, nunca imaginé ver una concha rellena de chile en nogada, pero en representación de las santas conchas ya está aquí Juan Carlos, Juan Carlos, déjate ir con todo con tus contrincantes, ¿qué tienes que decirles ahí? Bueno, a mis contrincantes lo que les deseo es mucha suerte porque creo que la van a necesitar. ¡Ándale! ¡Me gusta tu convicción! Acá tenemos chile y tenemos concha. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Juan Carlos, llegó el momento que conozcas a quienes calificarán tus santas conchas. Te presento a Ana Lozano, co-creadora de Comelones MX. Ana, ¿qué esperas de esta combinación de sabores tan rara? Pues tengo mucha expectativa porque son mis dos cosas favoritas. El pan dulce, para mí es lo máximo y el chile en Nogada es mi fascinación. ¿Tú ya conoces este lugar? Ya lo conocía. Ok, muy bien. Le sigue Joab Sabe, el investigador de sabores. Ya hemos tenido platillos con Nogada. ¿Qué esperas de este, Joab Sabe? Híjoles, me da miedo. Para empezar, no sé si ver primero el chile o la concha. Ok, te confundes. Espero que los sabores vayan bien maridados. Espero que las texturas no me fallen, ¿eh? Hay que tener cuidado, no es un plato sencillo. Ok. Chef Daniel Silva, ¿qué tienes que decirnos? Hoy vengo enojado. ¿Qué? Lo que va a pasar es que les voy a partir la concha. ¡Ay, ay, ay! ¡El che viene molesto! Pues como ya saben, llega un momento de que nuestro jurado pruebe la concha, prepárensela. Tienen que ponerle la conchita arriba, la Nogada, su granada. Vamos a ver qué opinan nuestros conductores que ya la están probando. Gaby. Explícame, ¿se agarra como la concha o se parte como el chile? Ah, mira, qué buena pregunta, ¿eh? Es una combinación de las dos. Yo creo que con el canador vele dando... El chiste se agarra de dos sabores. ¿Tú qué dices, mi pello, Rafa? Dice que está buena, que no tenía tiempo de no probar algo tan rico y que ya se llenó, pero que le va a seguir entrando con todo porque esto es el dragón de oro y él es el verdadero dragón de oro y ya está y se para. Ok, muy bien. Saludos para la mamá, Dina. ¡Ay, que saludos para la mamá también! A mí, ¿tú qué dices? Oye, me sorprendió gratamente. ¿Habes probado la nogada? Nunca había probado. Mira, el chile sí me encanta. El chile en nogada, en nogada. Pero aquí con la conchita es una combinación rara. Me asusta, pero me gusta. Ok, y pa. Oye, estoy muy triste por mi mamá, caray. ¿Por qué? Porque ella decía que su nogada era la mejor del mundo mundial. Y ya le ganaron a tu mamá. Jefa, lo siento mucho. Esto está impresionante y la creatividad junto con la concha, impresionante. Muy bien, pues llegó el momento, ahora sí, de descubrir qué opina nuestro jurado de tragones calificados. Ani, ¿cuál es tu veredita? A mí, la verdad, es que me encantó. Me pareció que la nogada está muy buena, el chile con muy buena cantidad de relleno y la combinación con la concha me encantó. Muy bien, va bien, va bien al momento. Job sabe, ¿qué opinas? Los cálones dicen que la nogada nunca, nunca, nunca se despedir con carne caliente. La carne va a estar a temperatura ambiente. ¿Esta cómo estaba? Viene caliente, eso va a restar puntos, pero la combinación es muy buena. Celebro la iniciativa. Ok, ok. Chef Daniel Silva, tengo miedo, te están ganando el papel del malo de la película. ¿Qué dices? Lo que pasa es que ya no traes sus playeras de bueno. Es por eso. ¿Tú qué dices, Chef? Es correcto. Esta parte de donde traes tu chile en nogada, la carne de fe, es fría, porque ahí es donde vas a tomar el sabor verdaderamente de la nogada. La combinación de lo frío con la salsa de nogada va a hacer una explosión ahí. Perfecta. En caliente es válido para muchos. En esta ocasión, combinar dulce con más dulce y salado y el picante da buena experiencia. Ah, caray. Juan Carlos, ya tocaste sus paladares, ahora toca sus corazones antes de que voten. ¿Qué tienes que decirle a los jueces? Bueno, pues, es un muy buen tip el que está dando, es un muy buen consejo, yo creo que lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Y, pues, qué bueno que les gustó porque, la verdad, hay mucho amor y mucho amor a México detrás de esto. Un platillo muy mexicano. Muy mexicano. Ok, pues, llegó la hora de ver. La coche, chile, todo. ¿Qué calificación te dieron los jueces? ¿Estás listo? Listo. Ana, ¿cuántos puntos le vas a dar? Yo le doy un 9. La verdad, sí me fascinó excelente todo. 9, empezamos bien. Job suave, ¿cuántos puntos? Híjole. Estabas de quejocito por la carne caliente. Sí, quejoso, pero bien ganado este puntaje. 8. Bueno, muy bien. Oye, está muy relleno esta semana. Chef Daniel Silva, queremos saber cuántos puntos. Ponen a trabajar, que caray, qué barbaridad. Yo venía a partirles la concha con un... 8. 8 puntos. Tenemos dos 8, un 9, 25 puntos. Es la calificación de nuestros jueces. Ya conocemos a los cuatro participantes de la semana y ustedes métanse a votar por su favorito, arroba salesol tv en X, que antes se va a Twitter a sema X. Familia, nos venimos a la parte más deliciosa de esta casa y es nuestra cocina. Ingrid Ramos hoy nos prepara. ¡Ay, a cocinar! A cocinar, porque hoy vamos... Señora, saque la carne de cerdo que tiene en el refrigerador, porque hoy le enseño a cocinar desde cero mole verde. Entonces, manos a la orden. Manos a la orden, De este lado tenemos ya las cacerolas encendidas y de este lado te voy a pedir de favor, si vamos licuando, con mucho cuidado para que no nos brinque, te voy a dar un tip y también ahí en casa. Ahí les va. Vamos a poner... ¿Me ayudas, Annie? Vamos a poner un poquito de manteca, solamente equivalente a una cucharadita. Una cucharadita. ¿Esta es manteca de qué? Manteca de cerdo. Exacto, muy bien la pregunta porque puede ser manteca vegetal. Entonces, vamos a ponerla ahí y de este lado para que... Mira, hay una parte muy práctica que puede ser de aquí a acá y te voy a ayudar con la licuadora. Así, exactamente. Y vamos a poner el líquido de la cocción de los tomates. Vamos a empezar con la receta desde cero del mole verde. Sería tomates previamente cocidos y de este lado, Annie tiene la costilla y ya vamos a salpimentarla muy bien. Es más, te voy a dejar que tú lo hagas. Aquí, apóyate. Sal y pimienta. Seamos generosos con la sal y la pimienta porque de ahí viene el sabor. Porque luego uno nunca sabe qué tanta cantidad de sal ponerle, o sea, para que no salga salada. Cantidad suficiente me han dicho en mis redes sociales, no te la bañes, Ingrid, porque cuántas sales. Sería lo lógico que estén bien sazonaditas y yo te ayudo con la pimienta. Ok, entonces... Y de la sal, o sea, como estamos tocando producto crudo, lo ideal sería con la pinza. Te dejo un ejemplo y lo haces con las demás. Y esta es una pregunta de emergencia porque ya tenemos que licuar esto. No te preocupes. Chile, si no, no sería mole y la cebolla. Y acuérdense, no tiene que estar picante, tiene que estar que en chile. Después de ahí nos vamos a ir con cilantro. A ver, ahí te voy. Un segundito. Estamos haciendo mole verde desde cero, perejil, le vamos a poner un poquito de hoja santa, momo o acuyo, depende en qué estado de la República nos estén viendo. Ay, después le vamos a agregar lechuga. Ani, ¿cómo van las costillas? Vamos a darle una vuelta. Vamos a darle una vuelta. O sea, ¿tiene que ser solo sellado o tiene que crear una costrita? Una vueltecita y una costrita es más que suficiente. Exacto. Después, lo que nos está ayudando a licuar es tomate, todo lo verde que tengamos en la casa es más que suficiente. Después ahí le vamos a poner una cucharadita de comino y la pepita que nosotros molimos para que sea mole verde. Ani, ayúdame, vamos a sacar la costilla. Claro. Y en este asiento que nosotros tenemos vamos a agregarle un poquito más de manteca. Exactamente. Y yo les pregunto ahí en casa que nos están viendo en vivo, ¿qué receta le recuerda a mamá? No, el mole. El mole. El mole es de festejo, de celebración y nos juntamos en la mesa. Justo lo que hacemos en Sal en Sol, juntar a la familia en mesa. Entonces, ay, qué bonito. Ya está listo. Ok, esto que licuó ya está aquí. Ok, entonces vamos a simplificar la pepita, la vamos a agregar y las costillas. Vamos a agregarlas aquí, Ani, si fueras tan amable. Esto es como un caldito, ¿no? Esta es agua que vamos a empezar desde cero. Ok. Y las vamos a empezar a cocinar 45 minutos hasta que estén suavecitas. Para que queden blanditas, ese es el secreto. Para que queden blanditas, exactamente. Entonces, les voy a mostrar en casa. Esto es pura pepita que yo molí y me puedes ayudar con esto que ya licuaste y aquí vamos a empezar a hacer nuestro mole. Ok, la cocción de las costillas que aquí quede es la cocción tan rica de un mole. Un caldo de pollo, un caldo de gallina, un caldo de alguna proteína, es el sabor esencial. Los cimientos que hacen un mole. O sea, que es como la esencia del juguito que queda aquí, ¿verdad? Es la esencia. Es la esencia. Ahora, en casa, que es la primera vez que cocinan costilla cargada con carne de cerdo, 45 minutos en su casa, lentos, la sazonan, guardan el caldo, alargan y queda esta chula. Maravilloso. Queda maravilloso. Dicen que las cosas pegadas al hueso son las más ricas. Es verdad. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, la costilla, la pata de resta pierna. La pata, las manitas de cerdo, lo dejaste frío. Entonces, podemos hacer esto real y ahí en cámara enséñales cómo sí ha quedado. Aquí, aquí. Pártela y para que vean cómo sí se desbarata. esto te va a decir una de madera y está un tenedor. Aquí está. Y si no se les antojo en casa, mañana nos vemos para que se les antoje más. Y así queda ya emplatado. A ver, yo quiero probar un pedacito. Dale con todo, Ani. ¡Altomani! Venga, 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 venga. Y de esta manera despedimos la parte más sabrosa de la cocina. Estamos de este lado los espectáculos antes que nadie mejor que cualquier en tu matutino. Sale el suelo. Les cuento, compañeras, señoras y señores, que Yaritza y su esencia que hayan estado en la polémica de estos jóvenes están de regreso. bueno, ya están en México y tuvieron algún altercado con medios de comunicaciones a su llegada al aeropuerto. Hay que recordar que ellos van a estar a la noche del 15 en el Zócalo Capitalino, pero ya en el concierto dijeron, ¿saben qué? Dime una disculpita. Así pasó. Hoy viene aquí de frente a pedirles perdón. Y la neta nunca fue, nunca fue, nunca fue nuestra intención ofender a nadie, a nadie, a faltar el respeto a nadie. La neta es un orgullo ser mexicano, la neta, ¿para qué les miento? Los papás son mexicanos, tenemos raíces mexicanas también y la sangre mexicana siempre la vamos a representar, ¿sí o no? ¿Por qué no te... Bueno, muchachos. Además, es lo que estábamos diciendo, sean cansados de ya pedir perdón, o sea, ya por favor, fue un error, una equivocación, una mala expresión o lo que decía yo o a lo mejor no supieron ni qué dijeron, pero... Que no hablan bien en español. Exactamente, que es lo que platicábamos que escuché y se me hizo muy interesante esa postura de... Dejen de entrevistarlos en español, porque no... Como tú decías, ellos sí piensan en inglés y hacen la traducción, entonces muchas veces cambian palabras o tal vez no se saben expresar al 100 en español, hacen el esfuerzo, sí, pero esto es muy sencillo, se ofendieron por lo que dijeron, dejen de consumir su música y se acabó, báñense con alguien más, pero los insultos que siguen recibiendo se me hace ya innecesario. Creo que es un abuso a través de las redes sociales. Sí. Pero bueno, a ver si con su presentación en el Zócalo ya se alivianan las cosas y ya los dejen seguir con su carrera que va muy bien. Lo peor es que luego habrá gente que seguramente los va a ver, se va a divertir y van a seguir, porque así son algunos, pero bueno. Tormentosos. Diego Boneta, quien sabemos interpretó a Luis Miguel y le costó trabajo dejarlo a un lado, pues opina sobre todos los cambios que ha tenido el cantante y esto sucedió en la alfombra roja de este evento de joyería donde acudieron muchos famosos y nos dieron mucho de qué hablar. Figuras del espectáculo en México acudieron a la noche de gala de una prestigiada joyería, entre ellos Diego Boneta, quien habló sobre el aspecto físico de Luis Miguel. No lo he visto en persona, no lo he visto en vivo, pero me da mucho gusto ver todo el éxito que está teniendo con su gira. Kiko Cibrián, su director musical, es un muy amigo mío quien produjo todos los soundtracks de la serie y pues lo veo muy bien y me da mucho gusto que lo estoy viendo. Camila Valero, hermana de Michelle Salas, dijo estar lista para el día de la boda. Pues no, más bien estoy emocionada, creo que va a ser un fiestón y va a estar muy lindo y estoy muy emocionada de verla en el vestido de novia, creo que va a ser algo muy emocionante para todos. Gran sorpresa para la prensa mexicana, ver desfilar muy elegante a Antonella Orcutzo, esposa de Leonel Messi. Eric Heiser habló de las comparaciones entre Fernanda Castillo y doña Silvia Pinal. Pues me parece una comparación hermosa, la señora Silvia Pinal merece toda, toda, toda mi admiración y el parecido es increíble. Un día Fer me enseñó una foto y yo decía eres tú amor, así de idéntica, idéntica, así que me parece una comparación honorosa para ambas. Eric Elías, Paulina Goto, Alejandro Fernández, Michelle Salas también estuvieron presentes, igual que Zuri Vega, quien habló de su padre, Gonzalo Vega, que está por cumplir el séptimo aniversario loctuoso. No, no, mi papá siempre decía que había que festejar la vida, no la muerte, entonces en todo caso nos gusta más festejar su cumpleaños. este, que es aniversario loctuoso, pero siempre, siempre festejándolo y honrándolo. Todos los días sale el sol, Freya Machuca. Estuvo nutrilita en la alfombra. Sí, le fue muy bien, pues es que si son voceros les va muy bien también, económicamente, algunos les pagan si a otros intercambios de joyería. Ajá, entonces, pero como es joyería cara, pues sí conviene y muy bonita. Entonces, bueno. Porque lo que trae el pescuezo valía un billete, ¿no? Sí, pues a ver si no le pasa lo mismo que a Diego Boneta con Luis Miguel, a Scarlett Gruber con Gloria Trevi, porque también la imitó a la perfección y a ver si no se le quedan alguno de los tics o de los movimientos de la Trevi, ¿no? Puede ser, claro. Sí, porque Diego ya era de... Acá, suéltalo, suéltalo. Buen trabajo, entonces a ver a Scarlett. Oigan, Itatí Cantoral estuvo feliz en el claquetazo de su nueva película que se llama Desastre en Familia. Ahí compartió que echará la casa por la ventana por los 15 años de su hija María y va a invitar a Thalía. Mira. El 9 de octubre María Itatí, hija de Itatí Cantoral, cumplirá 15 años y la actriz quiere festejarlo en grande con invitados de lujo, entre ellos Thalía y Gloria Trevi. ¿15 ya se los imaginan de alguna manera? Sí, ya los tenemos muy bien pensados. Nos vamos a ir a Disney con los hijos de mi hermano José, ¿verdad? ¿Los vas a invitar a todos los periodistas que te vieron nacer? No. Sí, obvio que sí. Están todos invitados. ¿Thalía, tal vez madrina? No sé, mi mamá. Thalía y Gloria Trevi. ¿Eh? Pura, pura, pura gente bonita. Pura mujer triunfadora y buenas mamás. Y Tati Cantoral acudió al claquetazo de inicio de filmaciones de la película Desastre en Familia, en la que también participa su hijo Eduardo, quien decidió usar como apellido profesional el de su abuela y Tati Suki. Estoy muy feliz de que él haya decidido ponerse el apellido de mi madre, porque mi madre hizo una labor muy importante en el corazón de mis hijos. Mi hijo dijo, yo voy a ver el apellido de mi abuela, que es Suki. ¿Pues ahí tú? Ay, sí, pero me dio mucha emoción y su papá, como sabía, y la gran amor que le tenía a mi mamá y él también se lo tenía, Eduardo, pues nos pusimos muy contentos en vez de sentirnos mal. Y Tati está feliz de protagonizar Desastre en Familia y además de haber cumplido un sueño a su mamá en el marco de su tercer aniversario luctoso. Siempre ese día en particular me pongo triste porque le extraño mucho a mi mamá, pero también ese día en particular estaba ensayando con mi hermano y me sentía muy emocionada porque había cumplido un sueño que ella siempre había deseado que era cantar las canciones de mi papá. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Van a estar buenos los 15 años de la hija de la Tati Cantora. De hecho, Talía es madrina de... Sí, son comadres. Sí, ¿no? Sí, sí, son comadres. ¿De quién de ella, de la niña es madrina o de quién? No, es que no sé si de María o uno de los gemelos porque me acuerdo perfecto cuando fue el bautizo, ahí estábamos chambeándole que salen las dos en el portón acá de casa de Itati y ahí dan la entrevista. No, y sí se llevan bien, o sea, ellas... Son muy amigas. Sí, ellas sí son amigas, ¿no? Como luego otros que dicen, ay, Tal es mi amigo y no. Pero Talía sí es madrina de uno, pero estoy casi segura que de María. Yo creo que se me hace que de María, pero... Sí, estoy casi segura que de María y sí, vino a México y todos. Porque los gemelos deben de tener 23 años más o menos. Pues es que como ya tengo 24 trabajando en esto... entonces pudo haber sido cuando empezabas tú. No, es que no, estoy casi segura que de María. Entonces debe ser de María. Estoy casi segura que de María, pero ahorita lo chaco, no se preocupe. Hace 14 años. Ya estamos de este lado con más información que oigan. ¿Qué está pasando? Ya termínate 2023 que estás acabando con todos los matrimonios. Ha sido un año de mucho... Mucho divorcio. Divorcio, separaciones y rupturas. Ya termínate 2023. Oigan, pues les cuento del actor Rodrigo Cachero sorprendió. Pues les digo, confirmó que después de 11 años de relación se separa, pero sus declaraciones a mí me hicieron pensar, sobre todo por como lo plantea, que le fueron infiel. La señora Dianés Hernández Riascos y su servidor hemos decidido divorciarnos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estoy un poco cansado de la difamación, de la mala información, de los chismes. Y aunque yo era el primero en decir que qué payasada cuando alguien informaba o hacía un comunicado de su vida personal, creo que ahora que estoy en la situación entiendo por qué lo hacen. visto mucho de ser Shakira y ella piqué, pero de alguna manera es importante soltar cosas y decir qué es lo que está pasando por si nos ven caminando en la calle o nos topamos por ahí o no sé, que no la juzguen a ella, que no nos juzguen en nuestra decisión de estar solteros y divorciados. También es un un poco liberarse, ¿saben? ha sido un proceso complicado y doloroso y luego decir las cosas alivianan, alivianan y además también porque es la mamá de mis hijos y la voy a respetar siempre y me regaló 11 años de cosas apasionantes, emocionantes, risas, cariño, equipo, convivencia, 11 años y dos seres hermosos. Es que justo esa frase que dice yo no soy Shakira y ella no es piqué, pues sí, solo refiere una infidelidad y está volteando los personajes, ¿no? Y luego en otra parte del video dice yo no voy a echar por la borda 11 años, yo no, sí metió dos, tres piquetitos porque cuando uno da un mensaje como lo que dijiste el nombre largo con los dos apellidos, o sea, sí metió tres datos que dices esto no acabó bien, ella también puso esto ha sido como un infierno, pero más tarde Rodrigo borró este mensaje y puso jamás pensé generar tanto hate, pedir respeto y amor y tan tan, pero bueno, la manera en que lo planteó y ella sí manifestó que había sido un infierno, ¿a qué se refiere? quién sabe, pero dijo que en los últimos meses. Sí, pues estamos viendo aquí una separación que no es desde el amor. Sí, esta sí hay sus diferencias. Así es, oiga, vamos a cambiar de tema porque ¿qué creen? ¿Qué? Britney dejó de dar vueltas en su casa y está en México, fue cantada en un bar donde la música era banda y no, no hubo vueltas, 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 ¿cantó? No. Ella sí sabe lo que es. Bueno, esto sucedió en Los Cabos, de hecho, muchos dudaban, era así de Britney, eres tú, serás tú, pero más tarde fue la propia cantante la que subió una foto y si la vieron y no le pidieron foto, seguro se están arrepintiendo. Ay, cómo no, qué coraje ver a Britney no tomar foto, pero no te la imaginas. Y no reconocerla. entonces... Oye, pero hace frío en Los Cabos. Sí, en alguna época, sí, es que la vi de bota. Sí, sí, es que... Pero con bota en la playa. Pero dice que hay mucho viento. ¿Y? Con bota en la playa. Sí, no es como las playas de Acapulco, que siempre hay calor, ya ves, por ejemplo, también en Cancún el clima varía bastante más. Pero lo húmedo es lo húmedo. Sí, y allá es desértico, entonces, pues a lo mejor ella sí le agarró el frío. Mi opinión de moda no le interesa en lo más mínimo a Britney, pero, ¿en bota? Sí, sí, está raro. ¿En botas? Sí, 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 en una playa generalmente no vas en botas, aunque haga frito. tú sandalia para enseñar los pies, pero me gustó que ella no da vueltas. Sí. Porque solo la veo dar vueltas. en su casa, en su casa, en su casa, qué padre. Como dicen, hace mucho que no viajaba o salía. Eso sí. Y ahora está recuperando el rumbo. Hay que recuperar su vida porque hay muy mala información del futuro, si no es que ya firmó, ex marido, que estaba relacionado con el papá. para seguirla controlando. Ya Britney, free Britney, sé libre y usa botas. Tienes toda la razón, no es lo que se te dé la gana. Tú muy bien. Oigan, y Elizabeth Álvarez celebró su cumpleaños con una temática de Barbie, pero llamó la atención Jorge Salinas, su esposo. ¿De quién? Porque está muy delgado. ¿Se te hace? Pues, más, o sea, sí ha logrado el objetivo. Me queda un poco lejos la... Sí, sí ha logrado el objetivo que él quería bajar de peso, la nutrióloga le ayudó. Pero... Yo no veo bien. Ay, perdón. Como tiburón me crucé. Sí, sí, o sea... Así como tiburón, pues ya vamos a hacerlo bien. Así, ay, 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 es que me queda lejos. Es la edad, ustedes disculpen, pero yo, pues, yo lo veo muy guapo. O sea, se ve bien, se ve bien, pero sí adelgazó porque muchos años lo vimos con otros, con más kilitos, que no quiere decir que se viera mal, pero ahora se ve muy delgado. Lo que pasa es que llega un punto en que cuando bajas de peso, o sea, se nota en todo, tú la ves la piel, pero pues yo lo veo muy bien. Sí, está bien, si no vamos a estar con, si estás gordito porque estás gordito, si estás flaquito porque estás flaquito, no, se ve bien. Acuérdense que todos los que comentaron, para que no se habla, pero les gusta presumir a algunos porque vean nada más la foto que compartió Ninel Conde, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo? No hay necesidad de decir nada. Ay, no. Ay. Y hoy, y hoy comiendo conchas. Oye, pero sí come, yo un día pensé que no comía nada y fui a cubrir un evento en un, estaba comiendo tacos, te lo juro, yo la vi. Yo la vi también, en un, literal, yo te dije, yo no puedo, una brocheta, a lo mejor ahora sí. Le comió la mitad y la dejó y yo dije, seguro no le gustó. No, fue lo que comió y yo. Se me hace que estaría ahora más estricta porque en aquel tiempo se comió cinco tacos y yo decía, si Ninel come cinco, yo debo comer medio. Yo debería comer mucho menos, pero sí vi el otro día que su hermano la invitó a comer y mientras ellos estaban cenando, creo que barbacoa o desayunando, no me acuerdo qué hora era, ella con su avena, entonces era desayunir. No, necesitas una disciplina que yo no, tú sí la conoces, yo no la conozco y no, no, prefiero ser feliz, ya por si soy amarjada, imagínate sin comer, no hombre. Sí, hay que ser felices, Manolo. Gracias, pajaritas, Joana, por favor, no te nos vayas a cruzar otra vez, eh. Oye, Gaby, te tengo una pregunta, ¿qué tan fan eres de los tacos? Manolo, oye, mexicana hasta los huesos, pues claro que ya es, es más, los tacos y yo somos uno mismo. Ah, pues te imaginas si en taquerías en un mismo lugar. ¿Cómo? Sí, si en taquerías, fíjate que esto sucedió en el festival del taco de la Ciudad de México. Ah, ya sé, ya sé dónde, donde intentaron romper el récord Guinness de mayor cantidad de tacos servidos, pero en una hora. ¿Crees que lo hayan logrado? Híjole, no lo sé, no lo sé, Vamos a descubrirlo, chequense esto. Estamos buscando el taco más chilango de la Ciudad de México aquí en el festival Tacos Tacos de la Ciudad de México. ¿Saben qué? Hay más de 100 taquerías aquí presentes y todo el mundo ya está entrándole. Vamos a darnos un atascón, ¿no? Estamos aquí con Santiago. Oye, Santiago, ¿qué taco vienes a probar? Yo vengo a probar toda la mixología de las diferentes taquerías que hay en la delegación. ¿Qué dijiste, la mixología? La mixología. Oye, ¿qué entrenado estás? Pues... ¿Sí le entras mucho a los tacos? Sí, la verdad, sí, soy muy taquero. Y vean nada más de aquí me encontré el mismísimo Jijurrias del Trajón de Oro. ¡Wow! El maestro de maestros. Y Alino de Motel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Oye, ¿te viniste a echar un taco por acá? Claro, aquí, acompañar a alguien. Está muy bien. Y no podría faltar aquí el finalista del Trajón de Oro, los pastorcitos de Cirlón. Oye, ¿cuántos tacos están vendiendo? ¿Está cañon esto? Estamos a unos 200 por hora, yo creo. No manches, casi casi rompen el récord allá afuera también. Y aquí ya se está rompiendo el récord, Ines, pero vente para acá. ¿Lo van a lograr? Claro que sí, lo vamos a lograr. ¿Cuál es la meta que tienen? La meta es que podamos servir 7,500 tacos en una hora y lo vamos a lograr. Eso, me gusta tu convicción. Estamos aquí con el Gran Rockstar. Amigo, estoy muy feliz, tengo mucha hambre, ya quiero comer tacos. Tengo una pregunta, a ver, ¿con cuál de las siguientes frases relacionas el cuchicuchi con comer tacos? A ver, ¿con cuál te identificas más? ¿Estás listo? Listo. Opción uno, en esa cola sí me formo. Ok. Opción dos, dame uno de lengua con todo. Ok. O la opción tres, pica rico, pero ya no me cabe. En esa cola sí me formo para que me des unos de lengua con todo. Ah, mira, esa, me gusta, me gusta esa variedad. El gran problema aquí es que mucha gente se está metiendo a la fila como este cuate de acá. Señor, no se puede meter. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo por acá? Manuelito, pues vine a comer tacos. Oye, ¿ya le entraste? No, sí, está delicioso. Además, de los tacos con los que se rompió el récord, el récord Guinness, además hay un montón de taquerías entre muchas de mis favoritas. Sí, está cañón, más de 100, imagínate. Sí, más de 100, la verdad que un eventazo además con la familia mexicana, con toda la banda, muy chido, muy divertido. ¡Qué bárbaro! Se rompió el récord Guinness de mayor cantidad de tacos servidos y yo rompí el botón de la camisa. La verdad es que sí le entré duro y bonito. Ahora lo que me falta es el postre. Vamos a buscarlo. Ahí nos vemos. Oye, Gaby, te tengo una pregunta. Dígamelo. ¿Qué tan fan eres de los tacos? Manolo, oye, mexicana hasta los huesos, pues claro que ya es. Es más, los tacos y yo somos uno mismo. Ah, pues te imaginas si en taquerías en un mismo lugar. ¿Cómo? Sí, si en taquerías, fíjate que esto sucedió en el Festival del Taco de la Ciudad de México. Ah, ya sé, ya sé dónde. Donde intentaron romper el récord Guinness de mayor cantidad de tacos servidos, pero en una hora. ¿Crees que lo hayan logrado? Híjole, no lo sé, no lo sé, vamos a ver. Chequense esto. Estamos buscando el taco más chilango de la Ciudad de México aquí en el Festival Tacos Tacos de la Ciudad de México. ¿Saben qué? Hay más de 100 taquerías aquí presentes y todo el mundo ya está entrándole. Vamos a darnos un atascón, ¿no? Estamos aquí con Santiago. Oye, Santiago, ¿qué taco vienes a probar? Yo vengo a probar toda la mixología de las diferentes taquerías que hay en la delegación. ¿Qué dijiste? ¿La mixología? La mixología. Oye, ¿qué entrenado estás, eh? Pues... ¿Tienes mucho a los tacos? Sí, la verdad, sí, soy muy taquero. Y vean, nada más de aquí me encontré el mismísimo Jijurrias del Tragón de Oro. ¡Guau! El maestro de maestros. Y Alino de Motel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Te viniste a echar un taco por acá? Claro, aquí, acompañar. Está muy bien. Y no podría faltar aquí el finalista del Tragón de Oro, los Pastocitos de Cirlón. Oye, ¿cuántos tacos están vendiendo? ¿Está cañon esto? Pues estamos a unos 200 por hora, yo creo. No manches, casi, casi rompen el récord allá afuera también. Y aquí ya se está rompiendo el récord, Inés, pero vente para acá. ¿Lo van a lograr? Claro que sí lo vamos a lograr. ¿Cuál es la meta que tienen? La meta es que podamos servir 7,500 tacos en una hora y lo vamos a lograr. Eso, me gusta tu convicción. Estamos aquí con el gran rockstar. Amigo, estoy muy feliz, tengo mucha hambre, ya quiero comer tacos. Tengo una pregunta, a ver, ¿con cuál de las siguientes frases relacionas el cuchicuchi con comer tacos? A ver con cuál te identificas más. ¿Estás listo? Listo. Opción uno, en esa cola sí me formo. Ok. Opción dos, dame uno de lengua con todo. Ok. O la opción tres, pica rico, pero ya no me cabe. En esa cola sí me formo para que me des unos de lengua con todo. Ah, mira, me gusta esa variedad. El gran problema aquí es que mucha gente se está metiendo a la fila como este cuate de acá. Señor, no se puede meter. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo por acá? Manuelito, pues vine a comer tacos. Oye, ¿ya le entraste? No, sí, está delicioso. Además, de los tacos con los que se rompió el récord, el récord Guinness, además, hay un montón de taquerías entre muchas de mis favoritas. está cañón, más de 100, imagínate. Sí, más de 100. La verdad que un eventazo, además, con la familia mexicana, con toda la banda, muy chido, muy divertido. Qué bárbaro, se rompió el récord Guinness de mayor cantidad de tacos servidos y yo rompí el botón de la camisa. La verdad es que sí le entré duro y bonito. Ahora lo que me falta es el postre. Vamos a buscarlo. Ahí nos vemos. Ya estamos en Fama y Justicia. No son pocos los casos que se han denunciado a través de las redes sociales sobre adultos mayores maltratados por sus familiares. Ayer hicimos una encuesta donde preguntamos, ¿conoces algún caso de maltrato a un adulto mayor por parte de familiares? Y la respuesta fue ¿38 personas? Dijeron que sí. ¿62 personas? Que no. Y es que, bueno, lamentablemente eso sucedió al parecer con Yolanda Ciani a los 85 años y se dio a conocer algo verdaderamente espeluznante. Vamos a conocer el caso de esta actriz quien se dice podría haber fallecido por violencia física. Gran conmoción ha provocado en el medio artístico la muerte de Yolanda Ciani el pasado 3 de septiembre. La primera actriz formó parte del cine del siglo de oro mexicano y trabajó al lado de grandes actores y actrices una de ellas María Félix. Sin embargo su deceso será investigado por las autoridades capitalinas pues una mujer que dijo ser cercana a la actriz acudió a la fiscalía para solicitar que se investigue al señor Luis Alberto Romero Ciani hijo de Yolanda pues cuenta con las evidencias para demostrar que ejerce violencia en contra de su madre de 86 años. Así es como Yolanda Ciani se expresaba de su hijo en vida. Yo amo mucho a mi hijo es un muchacho independientemente muy guapo es un muchacho triunfador es un muchacho que tiene cuatro hijos maravillosos todos que son mis nietos que los quiero. Ante esta denuncia las autoridades decidieron investigar el caso hasta el momento se busca al probable responsable para que rinda su declaración. Soy Omar Argueta seguimos en Sal el Sol. Y estamos con el abogado Víctor Rivera y ya vimos los porcentajes de la gente que es maltratada pero cómo se puede verificar si estas personas ya fueron a levantar la denuncia y a decir que la maltrataban pero cómo lo pueden ahora comprobar si ya no está Yolanda Ciani. Pues la causa de muerte y los exámenes que se realicen a una persona ya afinada pueden resaltar la razón y la principal razón por cuál fue el fallecimiento si hubo rasgos de violencia si hubo rasgos de desnutrición si el estado del cuerpo no se encontraba en condiciones porque existe a lo mejor por la edad un desgaste normal o justificado sin embargo hay razones en el que pueden demostrar un maltrato bueno en este caso ya no psicológico físico en una persona pero por ejemplo si nosotros vemos un vecino un familiar que está maltratando si podemos ir a denunciarlos o sea si es válida la denuncia si porque son ya delitos con personas de maltrato de manera personal se puede hacer una denuncia inclusive anónima o de manera directa y la autoridad tiene la obligación de generar una carpeta de investigación investigar el hecho y esclarecer el mismo hecho o sea por ese motivo porque dicen que ya fue una persona que quiere ser estar en el anonimato con su representante legal pusieron la denuncia y por eso es que dicen que ya están investigando si de hecho en cuanto se genera esa querella ya se puede generar todos los actos de investigación el ministerio público está obligado a generar diligencias para poder obtener los resultados ojo va a depender mucho el informe de la policía de investigación de lo que vaya recabando inclusive con diferentes periciales o sea que dado caso se puede solicitar una autopsia y que saquen el cuerpo es correcto si se puede si aunque el hijo no esté de acuerdo por supuesto el supuesto responsable no porque ya existe un elemento una causa una razón por el cual la autoridad tiene esa facultad para intervenir y para poder esclarecer el hecho y la pena para una persona en caso de que se logre comprobar es una pena fuerte de cárcel en este caso si pudiéramos tipificar el delito de feminicidio serían de 35 años a 70 años es que es una pena que hagan esto con adultos mayores de verdad es un horror yo lo presencié no sabía que yo lo podía denunciar de unos vecinos o sea que si usted ve un caso así sí hágalo porque es una completa injusticia y es la única forma de erradicar la conducta y poder que la autoridad pueda generar responsabilidad y pueda actuar de manera correcta o sea y si todavía la persona está presente si pueden sacarla de esa casa y llevarla a otro lado o cómo sería la manera de ayudar si esa figura se llama medidas de protección y ya sea que al agresor lo saquen del domicilio o pongan en un lugar de resguardo en su momento en la integridad física de la persona y de la víctima va a ser ponderada en todo momento el bienestar de ella entonces en ese momento las medidas cautelares entran en rigor Híjole pues qué interesante tema porque ya vimos que un alto porcentaje maltrata a los adultos mayores igual incluso a veces en casas de retiro o en casas de reposo entonces usted si lo presencia puede hacer algo muchas gracias Víctor continuamos Amigos, amigas bienvenidos a la última y nos vamos Gustavo Adolfo Infante GB5 es el nuevo nombre que va a tener Garibaldi ahora que se han reunido cinco de los integrantes originales que es el señor Víctor Noriega Charly López Luisa Fernanda Katia y Patti Manterola obviamente se están dando cuenta que faltan dos una de ellas porque está está malita que es Pilar y el otro Sergio Mayer a quien no soportan terminó peleado con todos con Charly dicen que a Patti la insultó y que la ofendió igual que a Víctor Noriega y no lo dudo ni tantito y que incluso él era una de las personas que tenían el nombre de Garibaldi pero ya no quieren utilizar Garibaldi porque hay evoluciones como la onda vaselina es OB7 como jeans JNS entonces ya no querían Garibaldi sino GB5 porque son únicamente cinco integrantes y me cuentan que Mayer le habló a Ari Boroboy y que le dijo sabes que no puedes llevarlos a los 90 Pop Tour porque si no te voy a demandar y bueno dicen que Ari Boroboy se moría de la risa haz lo que quieras y que le colgó el teléfono lo que pasa es que con el team infierno se le metió el cerebro pobrecito gracias familia gracias por la confianza y se les dice mañana por favor a las 9.30 en punto de la mañana para disfrutar el mejor contenido de la televisión mexicana y no olvides que todos los días sale el sol gracias